¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, en el día de hoy, como dice el título del video, le vamos a poner los discos ventilados, ranurados, perforados, tienen de todo los discos. Al Celta, ¿no? Al proyecto Celta 2.4 para mejorar el frenado. Esto, bueno, ahora lo vamos a poner a ver cómo quedan colocados todos. Esto después lo tengo que acompañar con unas buenas pastillas de competición, más blanditas que las que tengo actualmente, y mejorar el líquido de freno. Pero eso lo vamos a mejorar ahora más adelante, ahora vamos a hacer la instalación de los discos para ya presentarlo, cómo queda todo con la regulable que hicimos todo. En el último video me estuvieron preguntando, ¿qué pasó con el sorteo de las remeras? Gente, yo dije que lo iba a sortear el próximo lunes. Si no estás enterado, estoy sorteando estas 5 remeras que tengo acá, ¿sí? Son remeras del proyecto Celta que me sobraron, que tienen el número 2.4 atrás, 2.4, 16 válvulas representando el proyecto. ¿Te la querés ganar? ¿Querés ser uno de los ganadores? Es muy simple. Me tenés que seguir en YouTube, darle a suscribir, activar la campanita, o en Instagram, ¿sí? O en las dos. Yo voy a seleccionar algunos de YouTube y otros de Instagram, así que si me seguís en las dos redes sociales, tenés doble chance. Pero esto va a ser el lunes que viene, así que estén tranquilos con eso. Pero, vamos, les muestro los discos, porque no los vieron. O sea, los que vieron el último video hasta el final los logramos ver, pero otros se fueron antes. Y los que me siguen en Instagram también los vieron así nomás, así que se los voy a mostrar. Vamos a usar la dinámica del último video con suspenso. O sea, acá están los discos, yo todavía no, o sea, sí los abrí, los recontra-revisé, pero no los mostré del todo, salvo en el último pedacito del último video. Así que, vamos con ese suspenso. Liñita cinematográfica acá arriba, liñita cinematográfica acá abajo, cambiamos el color, vamos con esa muestra con suspenso. ¡Gracias! 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 ¿Cómo vienen las tomitas con suspenso, no? Bueno, acá tenemos los discos. Estos discos, sí, por favor producción, me ponen el nombre acá del crack que nos los mandó. Instagram y el nombre, ahí está. Estos discos vienen de la mano de Levatv.ventas. Estos discos para mí tienen un valor especial porque me los está matando Levatv.ventas, que es el señor Axel de Levatv. Estos discos me los está mandando él como colaboración, como yo lo hice con él allá en el pasado, en videos suyos con el tema de suspensión. Él se copó esta vez y me mandó estos discos de freno, que es uno de los productos que trabaja en su tienda. Si quieren un trabajo así, se lo pueden pedir a él, ¿sí? Ahí sobre su tienda y tiene muy buen precio, ¿vale? Muy buen precio. Esto es un disco ventilado, como los que traen el Celta o el Corsa. Todo trabajado, no es que está solamente perforado y ranulado, tiene todo hecho un trabajo, porque esto tiene que estar bien hecho. Tampoco podés hacer perforaciones en punto crítico, porque nada, se puede dañar el disco, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con el tema de las perforaciones, porque podés llegar a quitar mucha superficie de frenado. Hay que tener mucho cuidado. Y también con el tema de ranulado, ¿sí? Las ranuras estas sirven para que se ventile toda la temperatura que se genera entre la pastilla y el disco, tanto como las perforaciones. Y esto hace que no se sobrecaliente el sistema de frenos del auto. Esto va a ir acompañado con unas pastillas de competición, un poquito más blanditas. Esas todavía las tengo que ir a buscar, pero me las tienen que traer en realidad. Y un líquido de frenos de competición que va a ser uno de 5.1, que eso me lo estuvo recomendando el crack de Frank Ruiz. Pero bueno, si quiere algo así para sus autos, le tiene que ir a preguntar al señor Axel de Levate. Disculpen que estuve mirando todo el tiempo para allá, pero miro la pantallita y tendría que estar mirando la cámara. Pero, ¿qué les parece si los vamos a instalar? Si los vamos a instalar, ¿les gustaron? ¿Miren lo que están? Están tremendos, van a quedar muy facheros. Así que vamos a instalarlos. Más que en un segundo, que ahora estamos al día siguiente, porque me olvidé que necesitaba esto. Que es un Allen de 10 que no tenía, y un Allen de 7, que bueno, ya la utilicé, que lo estaba sacando recién. Así que, volvemos al auto. Bueno, este igual ya lo saqué. Uy, a la mierda la pastilla. Este ya lo saqué, que eran dos Allen de 7. Estas pastillas las tengo que cambiar, pero bueno, primero lo vamos a probar así. Después me tienen que traer las otras, pero ya lo quiero dejar instalado. Y este salió con dos Allen de 7. Y ahora, con el Allen de 10. Con el Allen de 10 sacamos esto de acá atrás. A ver, esto ya lo aflojé, pero esto está más duro que la mierda en realidad. No, 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 no. All around the globe trying to protect your souls. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Bueno, ahí quedó ya todo pintadito como corresponde, como dije que lo iba a hacer. Al final no lo saqué tontero, lo pinté ahí nomás, quedó bastante, bastante prolijito. El caliper también, todo pintadito de negro. Vamos del otro lado y ahí ensaplamos. Ven, ahí les muestro lo que no les mostré antes. Sacan los taponcitos estos de acá atrás del caliper. Y acá atrás, a ver si se llega a ver ahí. Hay una Allen de 7. A ver, puedo sacar las dos de 10 y saco todo junto, sí. Pero no tengo manera de hacer fuerza y están regarrados. Así que prefiero sacar esto. Y no reñego, no me mato haciendo fuerza. Ah, intenten comprimir un poquitito el pistón antes de sacarlo porque si no se va a quedar regarrado. O sea, apoyan acá. Apoyan en el disco, en el gordecito del disco, no en la pastilla. Y hacen palanga por acá. Lo mueven un poco. Y ahí está. Bien que ahí se separó un poquito. Listo, ya con eso basta para poder sacar. Y cuando no puedan sacar una tuerca, como me está pasando a mí ahora, agarren algo con lo que puedan hacer fuerza. Púsquense en el mejor ángulo posible. Agarren algo con lo que puedan palanquear. Que, no me acuerdo cómo era, pero a más distancia, más fuerza va a aplicar acá. Y, listo, ven. Si yo, si yo lo intento sacar. Así no más. No puedo. No hay chance. Pero yo agarro acá. Aplico más fuerza, con menor esfuerzo. Y listo, ya salió. ¿Ven? Es mucho más fácil. Les estoy enseñando cosas útiles para su vida diaria para que no renieguen. Le voy a tener que proponer unas buenas llantas para que esto se luzca de la mejor manera posible. Mirá que facheros que están. La puta madre. Quedan hermosos. Igual está complicado el tema llantas. Están bastante saladitas. Pero algo vamos a inventar. Miren, miren cómo quedó esto. Me vuelvo hermoso. Miren, miren cómo quedó esto. Bueno, ya lo tienen. Ya está todo armado de vuelta, ahora quedó más alto porque levanté la regulable hasta la mitad más o menos Para poder usarlo y salir a probarlo por acá Y díganme en qué color quiere que las pinte de estas hasta que conseguimos un par de llantas Tíganme acá abajo los colores que les gustaría que estén estas hermosas tacitas naranjas Que a nadie les gusta, no mentira, a muchos les gusta y las aceptan y entienden que lo hace único Y lo hace que sea fácil de diferenciar, pero igual díganme en colores Estoy de costado en el auto, como están los frenos a disco que no salí al cric y los usé para poder sacar el cric Y me siento de costado en el auto, como extrañaba estar arriba hace rato, no me subía Miren lo que tengo acá, miren lo que tengo acá Tengo el inmovilizador, la eco y todo, así que ya voy a armar todo Voy a reconstruir toda esta parte ya Y le voy a dar, para darle arranque, a ver si ya lo podemos salir a probar Pero no lo van a poder ver en este video, lamentablemente Porque yo me lo voy a poner a hacer todo ahora, tranquilo Voy a leer bien el diagrama, me lo voy a poner a hacer tranquilo Así pueden estar viendo este video en este momento Si no lo van a ver como dos días después y no es la onda Así que gente, espero que les haya gustado Ya saben, si quieren unos discos de frenos como los esos Acá abajo les voy a dejar en la descripción el Instagram de levatv.ventas Para que vayan y hablen con él, la gran mayoría lo debe conocer Pero le están metiendo mucha gana y la verdad ellos nos ayudan un montón Así que nada gente, yo me pongo a renegar con esto Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video Recuerden, como dije al principio, está el sorteo por estas remeditas para el próximo lunes Están suscriptos y síganme en Instagram Tienen doble chance y nada gente Estoy cansadísimo, pero quiero terminar con este proyecto y empezar a disfrutarlo Así que gente, nos estamos viendo en el próximo video ¡Chau! If you give this man a ride Sweet family will die Killer on the road Yeah Yeah ¡Chau!